no muchas gracias a todos ustedes para acompañarnos hoy aquí en el ayuntamiento de la ciudad de portables para mí realmente es un gran placer poder participar en una ceremonia reconociendo un hombre, un diplomático, un exalcalde alguien que ha sido amigo mío desde mis años como funcionario en la embajada americana en Panamá y alguien que tiene más de 49 años de servicio público tenemos mucho en común alcaldes, diplomáticos, toda la vida en servicio público y siempre luchando a favor de derechos humanos y la no interferencia de países en los asuntos de otros países alguien que ha sido jefe de la sección de ingresos en Cuba yo sé que Cuba ha sido un país que ha intervenido en los asuntos de muchos países y controla básicamente lo que pasa en Venezuela y Venezuela a su vez está involucrándose en muchos asuntos de otros países en América Latina para mí es un gran placer poder aplaudir la actuación de Úlico Chess en no dejarse amedrentar por los venezolanos siempre decir la verdad y siempre actuando con valentía y apoyando los principios por los cuales siempre ha luchado en toda su vida así que yo voy a hacer algo que normalmente muy pocas veces he hecho como alcalde de Coral Gables quiero presentar al embajador la llave de la ciudad de Coral Gables que solamente he dado 5 veces y a personas como el ministro de Relaciones de República Checa de Lech Walesa del presidente Aznar y otras personas que han siempre estado en la causa de democracia y libertad no solamente en Cuba pero en América Latina así que para mí es un gran placer muchas gracias y bienvenido a esta ciudad en primer lugar quería agradecer al alcalde que hizo por lo menos brindaron esta casa para este homenaje y como ustedes saben estamos viviendo hoy realmente en América Latina dos sistemas, dos regímenes de gobiernos entre los cuales es evidente que el grupo de países ya no son democráticos y ya no tienen ningún tipo de instituciones que respetan pero en la actividad de promover la democracia en América Latina nos encontramos con dos problemas una son las acciones de estos gobiernos que son muy claras pero además una dificultad muy seria que tenemos es el silencio en diferencias que a veces es casi complicidad y creo que el que mejor lo ha expresado es el presidente Hurtado en su libro que me presentó la semana pasada y creo que esto refleja exactamente lo que decimos dice hemos aprendido que cualquier fórmula política que avasalle a los seres humanos a pesar de existir ese solemne compromiso de las naciones del continente para defender la democracia y la libertad los gobiernos de América, el Caribe y el organismo regional que nos representa la organización de los Estados Americanos así como sus secretarios general han ignorado progresivamente la degradación que la democracia ha venido sufriendo en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela omisión culposa que también han incurrido políticos, académicos y ciudadanos latinoamericanos unos porque no atinaron como actuar ante un novedoso fenómeno autoritario otros por considerar que los abusos y arbitrariedades de los presidentes bolivarianos habían sido legitimados por el voto de los ciudadanos en elecciones y consultas populares muchos por creer que debían tolerarse sus excesos en vista de que tales gobiernos estaban corrigiendo atávicas y justicias sociales y realizando cambios revolucionarios sueños que siempre estuvieron presentes en el imaginario político latinoamericano algunos, curiosamente, por el temor a que sobre ellos cayera la iracundia verbal del presidente Rodríguez a sustituir razones por impugnes creo que esto lo refleja exactamente lo que estamos acá y quería agregar que también para quienes necesitamos que no haya voces que se queden en el silencio es una muy buena noticia la elección de nuestro Papa y antes de dar la palabra a Cáceres Alberto Montaner para que presente nuestro homenaje quería leer dos notas que hemos recibido un día una dice mi estimado amigo adhiero fervorosamente al homenaje que se brinda a don Guillermo Cochés se ha hecho acreedor al premio Francisco de Miranda por su valiosa defensa de las instituciones ante la OEA convirtiéndose en un ejemplo para todos nosotros un fuerte abrazo Luis Alberto Lacalle, ex presidente de Uruguay y la segunda nota a la atención de don Guillermo Lutó para don Guillermo Cochés en esta época de dictaduras cuasi democráticas un gobierno manipulando millones a su antojo las posturas valientes y principistas de libre con Guillermo Cochés son más importantes que nunca triste día para las Américas cuando voces como la subida son calladas, amedrentadas o ignoradas por los supuestos custodios de los ideales republicanos del continente en nombre de todos los armantes de la libertad muchas gracias a Alejandro Luchajúen, presidente a Tras Económicas de la OEA Buenos días alcalde que hizo muchas gracias por restarnos su casa además es una afortunada coincidencia que un diplomático que también hizo cosas extraordinarias por la defensa de la democracia en Cuba y en Paraguay sea y hoy sea el alcalde de esta ciudad que recibe al embajador Guillermo Cochés cuando el Instituto Interamericano por la Democracia se reunió, reunimos para elegir para crear un premio que realmente se le otorgara a alguien que ponía sus principios y sus valores por encima de sus intereses personales decidimos que esa era la razón fundamental para crear ese premio y decidimos nombrar el premio con nada más y nada menos que el nombre de Francisco de Virano un signo precursor venezolano en ese momento aparece la figura de Cochés haciendo exactamente eso es decir, poniendo sus valores y sus principios por encima de sus intereses personales defendiendo la libertad y defendiendo la democracia más allá de cualquier consideración personal porque el diplomático panameño quizás no hubiera interesado tener una posición distinta si hubiera estado exclusivamente vigilando sus propios o cuidando de sus propios intereses ¿Por qué le llamamos Francisco de Miranda al premio? porque Francisco de Miranda fue una de esas figuras muy repetibles de la historia un latinoamericano realmente internacional que peleó en la guerra de independencia de los Estados Unidos y tuvo el reconocimiento un poco de Washington o por lo menos trató a Washington que peleó durante la revolución francesa trató a Napoleón y fue mariscal durante la revolución francesa su nombre está inscrito en el Arco del Triunfo de París como una de las grandes personalidades y tuvo los choques que tienen las personas que creen en la libertad con los organismos que se dedican a convulcar las libertades así que Miranda tuvo graves tropiezos con la Inquisición una de las razones por las que él tiene que romper con España y que se opone en frente a España precisamente los conflictos con la Inquisición de manera que nos parecía que era la figura perfecta para nombrar el premio que hoy le otorgamos al embajador Guillermo Cochés porque lo merece porque le ha hecho un gran servicio a los venezolanos y a los latinoamericanos y porque ha demostrado que no hay ninguna incompatibilidad entre la buena diplomacia y la defensa del honor, la virtud y la libertad muchas gracias Muchísimas gracias Gracias. Y verdaderamente que fue un luchador por las cosas que yo he tratado de luchar. Quizás el 16 de enero cuando me instituyeron como embajador de Panamá en la OEA, los señores venezolanos pensaban que con eso me iba a callar, que con eso ya Cochés, al no tener el salario que tenía como embajador, ya se iba a pagar. Ha ocurrido totalmente lo contrario. Y creo que ayudé en cierta forma al gobierno venezolano que pretendía tener a Chávez escondido, muerto desde finales de diciembre, no sé hasta cuándo, quizás hasta que terminaran de llevarse todo lo que hay en Venezuela, quizás hasta terminaran de asegurarse que iban a ganar las elecciones y los obligamos con decir la verdad, decir la verdad que sabíamos que ahí estaba. Y quizás nosotros en ese momento no sabíamos la trascendencia de lo que estábamos diciendo, pero nunca pudieron mostrar el cuerpo de Chávez. Y hasta dicen, ayer escuché, que el cuerpo que mostraron en el entierro era un muñeco de cera. Pero hay muchas cosas que se van a ir conociendo, porque como dice el dicho, para comer, para pegar mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y creo que estos señores, que no han vivido en otro mundo que la mentira, la falacia, aprovechándose de la gente más necesitada, hoy están pagando, creo que en el tercer día que se anuncian las elecciones, están pagando muy caro todas esas mentiras que cada día se van conociendo. Creo que el llamado que he estado haciendo estos días ha sido de que la Carta Democrática Interamericana, para no ser el objeto inservible en que la han convertido algunos países, sobre todo los más democráticos que se han convertido en cómplices, ya debe ser invocada por un país miembro o por el mismo secretario general que dice que no puede hacerlo, pero el artículo 20 de esa carta le da esa facultad. Creo que si en esta ocasión la OEA no funciona, no actúa rápidamente, yo recomendaría, como dije aquel 16 de enero, que la cierren, porque para mantener un organismo hipócrita, inservible, que solamente atiende los pedidos de los países del ALBA, mejor es la CIRREMES. Fíjense que lo que se está pidiendo es muy sencillo, que en Venezuela haya elecciones libres, transparentes, y que se aplique lo mismo que los venezolanos, los nicaragüenses y todos los demás, pidieron que se aplique a Paraguay. Hicieron en Paraguay que hubo un golpe, según ellos, pero él había sido respetando la Constitución. Sin embargo, hemos visto que ha habido tres violaciones de la Constitución en Venezuela, porque el 10 de enero, si Chávez estaba muerto desde el 31 de diciembre, como no han podido probar lo contrario porque no hay certificado de función, no hay autopsia, no hay ningún documento más que la declaración de un general de la Casa Militar que dijo que había muerto de un ataque cardíaco, no hay ningún médico que se ha prestado para avalar lo que dicen. Entonces, Nicolás Maduro nunca debió haber asumido la presidencia, o la vicepresidencia continuada, como interpretaron los organismos judiciales el 10 de enero. Como tampoco debió haber asumido la vicepresidencia en el día del fallecimiento, porque le hubiera correspondido al presidente de la OEA, o como tampoco debió haber, se le permitió que aspirara a ser candidato, porque también la Constitución lo prohíbe a quien ejerce el caso del vicepresidente ejecutivo. Entonces yo creo verdaderamente que si la OEA no actúa, me han afirmado que lo va a hacer, vamos a ver cuándo, no sabía si ayer había o no consejos permanentes, pero creo que hay que seguir, y creo que hay que seguir porque ahora viene una fecha muy importante, y viene una fecha quizás más importante para los sectores que no son democráticos, porque están a punto de perder su cuota de poder, están a punto de que todo se les desmantele, porque resulta que el tal Nicolás ese no se parece a los Nicolás que nosotros conocemos como Santa Claus, porque verdaderamente no tiene absolutamente nada más que el retrato de un Chávez, que han abusado de él hasta que su familia ya se ha molestado con todo esto del ataúd falso, con esto de que no lo van a embalsar, o que no lo van a dejar en un panteón, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que se están cocinando, y que nos revelan que si seguimos en la lucha, si seguimos con esta constante, desde el lugar donde nos encontremos, yo desde Panamá y otros en otros sitios, podremos lograr, no solamente para Venezuela, sino para toda la América Latina, esa esperanza de que podamos vivir en una democracia verdadera, y representativa, y no en las farsas de democracia que han querido imponernos de lugares como Cuba, donde hay 612 puestos de elección y hay 612 candidatos. Esa es una democracia diferente, como ha dicho el partido. Así que les agradezco muchísimo este inmerecido honor, que es un honor para todos los que luchamos en una u otra forma por la libertad. Les agradezco su presencia, pero sobre todo me siento satisfecho. Como decía Carlos Alberto en el primer artículo que me dedicó, las naciones no tienen intereses, sino principios. Los hombres tampoco debemos sacrificarnos. Como dije yo, por un plato de lentejas, yo creo que los principios son los más importantes que uno puede tener para su país, y darle ese ejemplo a sus hijos y a sus nietos. Muchas gracias. Muchas gracias.